6 puntos de 21 posibles tienen al Municipal de Pérez Celedón de último en el Grupo B de la Apertura. Esta situación hace que el cuerpo técnico busque corregir situaciones en cancha, pero también trabajar la parte mental del equipo. Hablando con ellos, haciendo dinámicas importantes durante la semana, que nos permita trabajar esa parte mental, que creo que es fundamental y que es tal vez la parte en donde tenemos que mejorar más para ser un equipo más constante durante los partidos, durante el partido mismo y durante todos los partidos. El entrenador Luis Antonio Marín entiende las críticas de la afición tras el rendimiento del equipo en las primeras 7 fechas del torneo. No, entendible, la molestia. Creo que es claro que los resultados no se han dado, como nosotros esperamos. Que hemos dejado ir puntos que tal vez yo creo que no debimos haber dejado ir, porque realmente en los 6 partidos que hemos jugado, ningún rival ha sido mejor que nosotros. Creo que hemos sido en algunos mejor, en otros prácticamente muy parejos los partidos. Y creo que por detalles de desconcentración, de atención principalmente, hemos dejado ir los puntos. Entonces, decirle a la gente que los entendemos, que los comprendemos. Para la jornada 8, los Guerreros del Sur vuelven a su casa para enfrentar el próximo sábado a San Carlos. Los aspectos generales que hemos tratado de mejorar, que los hemos puntualizado con los muchachos, los hemos trabajado durante estos días de trabajo que hemos tenido, de entrenamiento, y eso es lo que esperamos mejorar en este partido. Y lógicamente, pues el rival es diferente, tiene características diferentes y hemos puntualizado en esos aspectos que debemos estar muy atentos. El siguiente compromiso será sábado a las 7 de la noche.